No hay más bonito en la vida Hay más bonita en la vida Como esto que ahora ya siento Por eso con toda la vida Canto porque al loco entiendo Traiga mi voz y mujer Y que muera el sentimiento De rezar tiempo lo quiero Viva, me negra y negra Porque ahora me quiero dar Otra buena bonachera Y llevarle serenar A la mujer que más quiera Y que muera el sentimiento Amigos, tengo la suerte Y busqué el amor Y que muera el sentimiento A comprarla ese dinero Mis ojos van a mirar A la mujer que más quiero Si ya me despeciera Por favor borracho muero Ya con esta y me despido Báilame con la lladera Ya con esta y me despido Ya con esta y me despido Ya con esta y me despido Porque mi amada no espera No malo de serenar Seguimos la borrachera Esta es la de Esta es la de Digo, hacer el número uno Gracias.